Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Charla con Titanes, episodio 46. En este episodio estaremos repasando todo lo acontecido de la jornada número 14 del fútbol mexicano, además de repasar la actividad de los mexicanos en Europa y de diversos partidos interesantes de la jornada europea. Pero antes de repasar todo lo antes mencionado, vamos a ver los mejores goles de la semana. ¡Gracias! 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 Para empezar con la actividad, pues vamos a decidir separar este bloque y hablar de las actualidades de América y de Chivas, dos equipos en muy buen momento. La América pues ni se diga con nueve victorias consecutivas, una muy buena racha de goles encajados y de goles anotados. Y por otro lado, las Chivas tienen una racha de siete partidos sin conocer la derrota, siendo que las Chivas nos tienen acostumbrados a salir con cero puntos de algún estalló, ya sea el suyo o del visitante. Pero es muy raro que salgan con un punto de algún estalló. ¿Qué impresiones tienen, chavos? ¿Qué les parecen los momentos que están pasando tanto América como Chivas? ¿Qué equipo es más candidato al título? Se viene el clásico. Estas situaciones, se viene el clásico, es más que nada con esa intención. ¿Nerviosos de ir por el momento con el que vienen las Chivas o no? No, ya lo oí en el podcast pasado, no va a perder en América. Seguro. No va a perder. ¿Seguro? Sí, seguro, no va a perder. ¿Quieres apostar algo? Ahí tengo una playera de las Chivas. ¿Quieres apostar algo que? Si ganan las Chivas, ¿te pones la playera de las Chivas? Oh, de las Chivas. Si ganan las Chivas, ¿te pones la playera de las Chivas? En un podcast. Me las pongo porque van a ganar América. Ok. Está bien, tranquilo. Si ganan las Chivas, ante la cámara, si ganan las Chivas, te vas a poner durante todo el podcast la camiseta de las Chivas. Muy bien. Estoy confiando que mi dólar apara el ex y se vea. Y, 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 ¿te conviene que pierda la América? Y si el América gana, pues se la ponen Humberto a la de Chivas. ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo? El chiste es que aquí hay un odio a la Chivas entre los dos. Sí, sí. Para. Sí, sí. Me anasco los dos. Me repugnan. Pero bueno, eh, a lo que iba, este. Lo que importa. Qué mencionar del partido que se viene este 17 de septiembre, eh, ¿qué esperan? Yo espero un 0-0. Porque vamos a reaccionar, entonces no me va a fallar, yo estoy seguro que no me va a fallar el Clásico. A ver, son dos de las mejores defensivas del campeonato, eh. De Chivas, ahí como que no queriendo la cosa, es la mejor defensa del torneo. Y el América tiene en su racha de victorias en ese lapso de nueve jornadas, es la mejor defensa en ese periodo. Así que un 0-0 no es tan descabellado, eh. Normalmente como se juegan los clásicos, se llama clásico empate, se les suele decir. Puede pasar y con la suerte que tenemos va a ser un 0-0 ratonero. Sí, pero ¿por qué? O sea, no, se supone que los equipos no tienen como que un buen arsenal en el ataque. Es que no que la bomba Henry Martin anda en muy buen momento. Es que no que Alexis Vega es muy bueno. El Cabecita Rodríguez llegó a revolucionar la delantera de América. El Canelongu lo había vuelto seguro. El Chicote Calderón se la llevaba dando chicotazos. Entonces, ¿qué? Pues eso es lo que dicen en todos lados. Yo espero que no sea un 0-0, la verdad. No, no. Yo es difícil un 0-0. Sí, ya hablando en serio, no me esperaría un 0-0 en la América. De hecho, está atacando muy bien. Chivas no tanto. Pero a lo mejor en ese ímpetu de la América por ir a buscar el partido. Puede dejar algún espacio atrás que aproveche el buen momento de Alexis Vega, sobre todo. Así que yo también veo complicado el 0-0. Pero claramente veo favorito a la América sobre las Chivas. Muy interesante también, de cara al clásico, el 2-0 en medio campo. El nene que se le pide en estos escenarios. Que nene mucha gente piensa que es más jugador. A mí me parece un buen jugador. El tema es que en estos escenarios no ha demostrado tener ese peso en el juego de Chivas. Sería interesante ese medio campo entre Flores y el nene entrar y Fidalgo con Richard Sánchez. Claro, y hay que esperar a si no pasa nada raro a mitad de semana. Porque los dos tienen partido. Sí. Chivas contra Tigres y el América contra Santos. Partidos complicados. Que no lleguen a... Ambos juegan de local. Pero sí, eso. Justamente alguna expulsión, una suspensión, una lesión. Que pues se puede presentar. Con el trajín que tienen los equipos ya casi a final del torneo. Es algo factible. Y es algo que ya le pasó incluso a la América con la lesión de Henry Martín anteriormente. Ahora la de Bruno. Que parece que va... Sí, para un periodo considerable. Un mes se habla por un desgarre. Así que hay que esperar que no tengan mala suerte ninguno de los dos planteles. Porque la neta, hay tiempo. Hacía tiempo que no se... No llegaba un clásico de esa manera. Con los dos equipos en buen momento. Sí, con Chivas peleando cosas importantes. El América en la parte alta de la tabla. Con buen fútbol del América. El mejor fútbol del América en bastante tiempo, te diría yo. Y las Chivas, pues... Un equipo bastante sólido. Equilibrado, ordenado. Y que tiene buenos jugadores al frente para atacar. También, yo creo que los últimos dos... Este clásico y el anterior. Los dos también llegaban como en circunstancias muy parecidas. El América venía subiendo apenas. Los dos equipos con director técnico interino. Los dos venían de menos a más. Digo, en Chivas es más común que siempre los torneos terminen de menos a más. Pero el América fue, por así decirlo, el pasado un torneo más atípico para las águilas. Venían con un interino y se dio un 0 a 0 aburridísimo. Lo reaccionamos ahí para que vayan a ver la reacción. Porque está muy chistosa. Esa es la mejor del partido. Esa es la mejor del partido que nos permitió reaccionar. Y ya van a ser con este dos clásicos en los que creo que llegan como en circunstancias muy parecidas los dos equipos. Entonces creo que va a ser interesante también, la verdad. Sí, además porque mencionabas que Chivas es un equipo muy sólido. Pero América ofensivamente está impanable. Ahora, con el añadido de, por ejemplo, de los Rodríguez Uruguayos, de Brian y de Jonathan. Veremos si la defensa de Chivas se comporta a la altura. Y también veremos la defensa América que contra Necaxa quedó al primer tiempo, sobre todo un poco expuesta. Veremos si no se encuentra en circunstancias. Yo creo que en América, perdón por interrumpirte, pero creo que en América, si no se da mala idea, sí se queda un poquito en denble si trata de alternar algunas cosas. Entonces creo que se vio con Necaxa. Es que los laterales que utilizó, sinceramente, Salvador Reyes y Miguel Ayun, pues no pasan buen momento. Muchas veces Emilio Lara, que algunos lo criticaban, no sé por qué, para mí dio un partidazo a Emilio Lara, tomando en cuenta que su lateral derecho era Miguel Ayun. Lo dejó expuesto muchas veces. En contravolpes de Necaxa se veía la marca con la que iba Emilio Lara y además quien traía el balón. Y un hueco gigante ahí porque el Ayun no estaba en esa zona. Yo creo que por eso, eso influyó. Sabemos que ante Chivas, si no pasa nada raro, repito, espero no mufar. Emilio Lara jugaría la posición de la lateral derecha. Miguel Ayun, obviamente, será expulsado en tres semanas. Miguel Ayun, pues no vería actividad. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a América es que el Tano Ortiz alternando meta a la Ayun, lo expulse y ya se quedan sin posibilidades de jugar el siguiente partido contra Chivas. Fíjate que yo, incluso en este partido contra Santos, no alterna nada. Creo que es un partido importante, es aprovechar ese juego pendiente que tienes y confirmarte en el liderato. Sacarle ventaja a los callados. Así es, que además tiene un juego contra Pachuca. O sea, que se quitarían puntos ahí entre ellos. Por eso yo lo considero un partido muy importante para el América. Por eso no alternaría. Y en el caso de Miguel Ayun, Miguel, no mames. ¿Qué te pasó, güey? Juegas muy mal, tienes un partido bastante flojo. Luego sales en redes sociales y... Entiendo que hay gente que también se pasa de lanza. Que se va por otros lados y que no tiene nada que ver con lo que pasa dentro del terreno de juego. Pero las críticas hacia tu desempeño en el terreno de juego son más que merecidas. Sí, sí. Y luego saca tweets anteriormente en el que se agrandaba un poco contando las asistencias que llevaban al torneo. Pues sí, pero de 400 centros, dos caen ahí por probabilidad. Sí, o sea, si hechos 400 centros, dos van a terminar en gol. Yo respeto a Miguel Ayun porque tiene un carácter que, la neta, muy pocos. Con lo que ha aguantado Miguel Ayun. Sí, sí, sí. Pero no, su nivel ahorita, en cuanto a nivel de... ¿Por qué lo repito otra vez? El nivel futbolístico que carga Miguel Ayun es muy, muy, muy bajo. No, y también, o sea, como tú dices, entendemos que hay personas que toman el tema muy aparte y empiezan a insultarte, a meterte con su familia. Con la familia, sí. Ese tipo de cosas que no vienen al caso. Pero las críticas constructivas yo creo que son meramente aceptables. O sea, si tú dices que Miguel Ayun... Una crítica como la que acabas de hacer. O sea, no te metiste con él, no lo insultaste, nunca hiciste referencia a su familia, a su corte de pelo, a él, a su físico, no sé. O sea, simplemente estás analizando la situación de Miguel Ayun y estás dando una opinión. No tendría por qué salir a contestarte. Contéstame dentro del campo. Pon más asistencias, marca goles, haz tu chamba, no dejes tu banda expuesta. De esa manera respondes a las personas, no con un tuit. O sea, tu labor de respuesta está dentro del campo. Que es la mejor manera en la que puedes responder. Exacto. Cualquier futbolista dentro del terreno de juego. Igual, yo sigo respetando a Miguel Ayun, su trayectoria, su carrera, incluso con el América, porque tiene títulos. O sea, incluso él como capitán levantó un trofeo. Pero ahorita sí está muy bajo... De nivel. Muy bajo. Muy bajo de nivel. Y él mismo tendría que ser el primero en reconocer eso. En darse cuenta que no está pasando por un buen momento y tratar de cambiarlo, evidentemente. Sí, pero por lo que se ve, no quiere ni siquiera aceptarlo. O sea, está saliendo a dar datos para que no digas que tiene un mal nivel. Se cansó de muchos años de todo, es culpa de Ayun, ¿no? Yo creo que sí, ya quedó, lo hicieron susceptible. Sí, ya quedó un poco de trabajo con eso. Hace rato... Pero de todo lo positivo de la América, de Ayun, viene siendo lo más partitista y de Covillas. Ahorita mencionabas, Alda, que... O sea, está seguro de que no le va a ganar Chivas, le va a ganar a la América. No. Pero en un escenario en donde Chivas le gana a la América, ¿cuáles crees? ¿O cuáles creen que son las herramientas que Chivas puede usar para vencer a la América? Porque en el papel, o sea, los dos vienen muy bien, pero si ves las estadísticas, son desbastadoras las de la América comparadas con las de las Chivas. ¿Qué herramientas podría usar Chivas para vencer a la América? ¿O qué debilidades tiene la América que Chivas pueda explotar para poder ganar tres puntos? A ver, fortalezas que tiene Chivas, pues evidentemente es su sector defensivo, su sistema defensivo. Creo que si Chivas quiere conseguir una victoria ante la América, tiene que ser muy sólido en defensa. No sólido, tiene que ser muy sólido en defensa. Porque por parte de la América pasa un muy buen momento Fidalgo, Valdés, Zendejas, Cabecita que está haciendo goles. Luego del cambio entra Roger, aparece Roger y te hace gol. Brian Rodríguez que tiene una buena presentación como titular. O sea, son muchas las herramientas que está mostrando la América en este momento. Creo que no mencioné a Henry Martín. O sea, tiene muchas armas y si Chivas logra ser sólido en defensa y por ahí aprovechar, repito, espacios que pueda dejar el América. O incluso las desatenciones que presentan algunos de sus centrales, Sebastián Cáceres, Bruno Valdés, que Bruno Valdés no va a estar. Por ahí puede ser el camino para Chivas, una vez tomando la ventaja, hacerse sólido y aprovechar ese gol. Yo lo tengo muy claro y es qué tanto puede marcar la diferencia Alexis Vega en ese duelo contra Lara. No solo, porque quiero decir, creo que estamos de acuerdo en que América lo más probablemente tenga la iniciativa de ese partido, ¿no? En cuanto a posesión, en cuanto a estar en el campo de Chivas. Entonces, la oportunidad que yo veo en Chivas para poder ganar es esa, que Alexis Vega haga lo suyo, a ver cómo le va a Emilio Lara. Es una muy buena prueba para el Chavo, porque si puede, Miguel Ayun creo que está más que perdido. Es porque queremos que no va a jugar. El camino para Chivas creo que va a ser ese, basarse en la solidez defensiva que ha mostrado, en lo que puede hacer Alexis Vega. Y como ya dije hace rato, en el medio campo, a ver qué puede hacer Sergio Flores y Beltrán. Porque Fidalgo, creo que está claro que va a ser titular. Fidalgo, Richard Sánchez, que no solo viene en el buen momento, no solo viene en el buen momento, sino que ya hicieron click esos dos. Pedro Aquino está borrado de la titularidad, parece. Y pues es Chivas, la clave de Alexis Vega, la solidez, medio campo. Sí, si Chivas logra explotar ese duelo individual, le puede dar rédito. Y por parte de la América, lo que ha crecido Fidalgo. Lo que ha crecido Fidalgo ya, lo que te aporta en ofensiva es, es mucho antes, no era tanto así. Te daba posesión, te daba capacidad de retener el balón, de no perderlo tan fácilmente. Exacto. Pero ahora lo que ha crecido, en torno al pasado, ya hizo Boles, esta vez se está poniendo asistencia, se está influyendo mucho en el juego ofensivo de la América. Los balones que pasan por él, normalmente Fidalgo les da buen sentido, no, no, le da buen destino a los balones ofensivos de la América. Así que Fidalgo, para mí, puede ser clave, si logra conectar con Diego Valdés y tomar las espaldas a flores. Simplemente lo que hizo el NECAT, se entró en dando de cambio, cambió el partido por completo. De hecho, pregunta seria, ¿no se puede considerar a Fidalgo de momento como el MVP del torneo? Es que yo iba para allá, en el sentido de que creo que también es una prueba para Fidalgo. O sea, de que aparezca también en más circunstancias en donde el equipo también lo necesita muchísimo más. O sea, no digo que no lo necesites en todos los partidos y que todo lo que haya hecho no haya sido necesario. Simplemente hay escenarios más pesados para tener la iniciativa y salir adelante. Y en lo que me ha tocado ver, a lo mejor, puede ser, pon tú, soy un tonto analizando, no sé, a lo mejor no lo... Sí. Tengo una mala decisión, pero no lo he visto tan determinante en situaciones de mucho peso. O sea, igual que Alexis Vega. O sea, sí considero que tiene mucho talento. Yo creo que, a lo mejor, no, güey, tú que le hagas, güey. Ya, perdón, eso se va a cortar porque no quiero que pasen por lo que pase yo. Ah, a lo que iba es que siento que tiene que aparecer más circunstancias con escenarios pesados. O sea, porque sí, el vato tiene mucho talento. O sea, como tú dices, casi nunca se equivoca en un pase. Tiene hasta buen regate, buen disparo de lejos. Pero en las seminatorias en las que lo he visto, lo he visto un poco como que achicado ante el escenario. No sé, no siendo tan protagonista, no yendo tanto hacia adelante, dando mucho pase hacia atrás. Y creo que este escenario, como un clásico nacional, es de vital importancia para que se consolide como le impide el torneo. Si es que queda campeón de América también. Sí, lo del América con Iguillas ha sido en general. O sea, ha sido todo el plantel. Fidalgo ha sido parte de eso, evidentemente. Y este ha sido el mejor torneo de Fidalgo. O sea, no se puede comparar con el torneo pasado ni el antepasado. O sea, es el mejor torneo de Fidalgo como jugador de América. Está siendo muy querido por la afición. Está siendo muy bien aceptado. Creo que una gran actuación en un clásico lo terminaría catapultando como a los favoritos que ya es, de por sí, de la afición del América. Sobre el nivel de, si ese me acuerda, de la liga actualmente, yo creo que sí. Yo creo también que, ¿ibas a decir algo, no? Eh, pues, no. No, ok. O sea, es verdad. Yo creo también que Fidalgo, eh... No, que las últimas Iguillas de América también ha sido algo de conjunto. O sea, no es como que solamente él haya desaparecido. Pero creo que es muy importante que cuando un equipo está así de muerto. Sí. Que un jugador con las cualidades de Fidalgo tenga que salir adelante y tenga que dar un poquito más. Digo, no se le puede culpar, no vamos a aplicar a una de las aficionadas a Madrid tirándome a Messi por pecho frío, ¿no? Sí, alguien que levante a la mano. Exacto. Que cambie el rumbo de la mala situación. O sea, está muy tachado, muy caracterizado de un distinto. En ese tipo de instaxes es donde los distintos aparecen. No, tienen que aparecer, ¿no? O aparecen. Sí, es que... O da la cosilla que otra vez tocó la playera y otra vez... Deja esa playera, güey. La maldita. Por favor. Controla la ansiedad. Sí. Y pues, bueno, algo, ya vamos a llegar a 20 minutos. ¿Alguna conclusión? ¿Algo que te quieres terminar de calentar el clásico, Aldo? ¿Qué quieres? A ver, pues... Ya lo calenté con apuesta porque estoy completamente seguro que la América no va a perder ese partido. Lo va a ganar. A lo mucho de jodidos lo empatamos y sería terrible para la América eso. Y dentro de un momento un empate contra las chivas. Sí, lo va a tener por aquí todo. No, no. No, pero como es cierto que el picote se le dé la Azteca, pero... Eso no va a pasar. Y en la América. Así que el América, claro, favorito, sin duda. No lo muevas. No, güey, es que... Ok. Y otra cosa, que sinceramente espero que los dos ganen la mitad de semana. Quiero que llegue completamente arriba el clásico. Es que había tiempo que no había llegado así. Y espero que llegue de esa manera, sinceramente. Sí, sería lo mejor para todos. La verdad. No, pero... Y lo vamos a decir en la reacción, pero quiero ver qué tanto cambias. Bueno, me ibas a decir algo porque te vi así. Sí, es difícil para ambos, pero yo creo que incluso parten como favoritos, ¿no? Ante Santos, Santos de visita, que suele bajar. No, 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 no. Está bien, pero está bien. Yo creo que lo mismo. Bueno, ahorita vamos a ir por allá. Bueno, aquí nos quedamos. Bueno, pues sí, pero vamos a revisar las cámaras y todo eso. Y por eso ya se me fue lo que iba a decir. Ah, lo vamos a decir en la reacción. No sé si vayas a venir a la reacción, pero de una vez me gustaría que eran sus pronósticos para ver qué tan seguros realmente llegan. Porque puede ser que cambie el pronóstico de aquí a la reacción. Y la América vuelve a ser tres. Solamente que está de recibo uno. Un penal regalado de la Rita. Y tú, mi hijo, yo diré que ganan la América 2-1. Ok. Yo digo que van a ganar las chivas 2-0. Y si me odias. Y nomás por dar la contra. Tú estabas apoyando a la Atlas en la final. Tengo que... Es su fan. O sea, su fan es que es su Martínez. Ay, el tío es Televisa, güey. ¿Cómo quieres que haga eso? Yo no quiero que haya. Y todo por qué. Bueno, vamos a revisar las cámaras. Y ahorita estamos de vuelta aquí en charla con Titanes. Ya estamos de vuelta en charla con Titanes. Y vamos a ir de grano. Vamos a analizar. Vamos a comparar las situaciones de los equipos capitalinos restantes. de Pumas y de Cruz Azul. Y vamos a compararla con la situación de los regios. Tigres, que estaba un poquito más jodido porque estaba más bajo en la tabla. Y Rayados, que de perdida está peleando los primeros lugares. Pero no es como que esté jugando un fútbol tan espléndido. Rayados le ganó apenas a Ciudad Juárez el viernes. Es precisamente en Ciudad Juárez. Y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Perdieron. Perdieron contra León. En el volcán. Gracias por cagarme la quiniela. Es posible una derrota contra León. Puede pasar cualquier cosa. Lo terrible es que no le anotes a León. Sí, puedes perder 2-1. No le anotes a León. Bueno. No le anotes a León. Y sobre todo con el poderío ofensivo que tiene Tigres, ¿no? Con Sebastián Córdoba. Tiene muchos nombres. Muchos, muchos nombres Tigres. Pero muy poquito fútbol, la neta. Y un técnico que se quede de acuerdo en eso. Para mí que Paco Villa maldijo Córdoba, güey. Sí. No, siempre que... A ver, no lo digo. No le estoy echando la culpa. Pero da la casualidad que siempre que Córdoba se mete en temas extracancha, baja el nivel. La neta, venía muy bien. Y lo que creo es que el morro simplemente está el sábado, güey. Paco se va al sábado. A ver, morro con 25 años. Este güey se cree morro. Está jovencito, güey. Le queda mucha carrera. Es un bebé. Es un morrillo. Sí. No, sinceramente yo en estos momentos no consideraría a Córdoba como uno de los principales culpables del morro de Tigres. De hecho, yo lo veo bien a Córdoba. No lo veo mal. Está jugando bien. El problema está en el banquillo. La neta, Miguel Herrera. Seguimos. Seguimos. Miguel Herrera no sabe qué hacer ya con estos Tigres, la neta. No. Nada. Le sigue buscando, buscando, le sigue moviendo. De repente tiene ausencia. Se justifica con eso. De repente lo perjudica un árbitro. Se justifica con eso. Y como quiera que sean las cosas, nunca es su culpa. Y el equipo no juega buen fútbol. O sea, Miguel Herrera para mí es el principal responsable del nivel que está mostrando Tigres. 16 goles anotados en este torneo. Está por debajo de Puebla. Que tiene los mismos goles anotados que Querétaro. Que Querétaro, que Puma, si no me equivoco. La neta, con esos nombres, es una suma muy, muy pobre. Muy pobre. Y la afición ya se está dando cuenta. Ya la está buchando cada vez que la noción en el estadio. Y lo más preocupante es que no es que digas tú, ah, tiene mala suerte, muchos postes. Llegó, llegó. Es que tú ves el resumen, tú ves el partido y no te da la... O sea, si llega un punto en el que dices, ah, Tigres puede empatar, pero porque metió 25 delanteros y León está jugando los últimos 10 metros. Pero tú ves el partido y no hay jugadas claras, claras. Pasan muchos, cae mucho en el centro lateral, en tirar balones al Aves María, como le llaman en el fútbol americano. Eso es lo más preocupante para mí. Porque, insisto, puede estar mala suerte, como le pasaba a Chivas al arranque de torneo. Puede estar mala suerte, mala puntería, postes, lo que sea. Pero Tigres no tiene... Lo que no tiene Tigres es creatividad, es un sistema de ataque más fluido. Insisto, que hay mucho en eso, en depender de lo que te haga Guiñago, Gordo, etc. Sí, es un equipo que sobrevive de destellos individuales. Y como tiene muy buenas individualidades, pues sobrevive bien. Porque aún así está en la parte alta de la tabla, peleando los primeros cuatro lugares. Está en la quinta posición con 24 puntos a dos del cuarto, que es Santos. Ambos con un partido pendiente. Pero sí, es muy pobre. O sea, dices tú, pues Tigres está dominando, tiene la iniciativa. Pero es una iniciativa estéril. O sea, si no aparece Guiñá con un buen disparo, una buena jugada. Córdoba, con un centro. Quiñones, que en las últimas semanas estaba siendo de lo más rescatable. No pasa nada con Tigres. O sea, dio una ligera luz de esperanza después del partido contra Toluca. Pero era Toluca. Está bien, Toluca va a defender. No son concertos que vayan juntos, ¿sabes? Sí, aprovechó eso. Y en Lilla se ven contra rivales mucho más complicados. Y si sigue así Tigres, va a quedar fuera. Va a quedar fuera y el peso va a caer sobre Miguel Herrera. Porque la afición no tiene, lo trae cortito la afición de Tigres. Y creo que es meritorio. Pero esperaban que con el cambio de Tuca al Piojo lo que querían era espectáculo. Eran goles, era buen fútbol. No ha pasado. No ha pasado. Ya son tres torneos y la afición sigue esperando eso. Y les doy un aviso, se van a quedar esperando. Así de plano. Sí, se van a quedar esperando. Y yo creo que la situación es muy parecida con Rayados. Si bien a lo mejor no veo a la afición Rayada tan clavada porque están en segundo lugar. O sea, por eso la maquillo un poquito. Pero realmente, o sea, Rayados está básicamente en la misma situación. No es espectáculo. No es un fútbol que tú digas, ah, voy a voltear a ver a jugar a los Rayados. Porque voy a ver un partido entretenido. Voy a ver un partido avasallante contra el rival, ¿no? O sea, simplemente es un equipo que usa bien sus herramientas para poder sacar puntos. Pero no las explota. No va a ir más allá, pues. Si la gente quiere ver muy buenas plantillas, puede voltear al norte. Sin ningún tipo de problema, puede voltear a ver a Tigres, puede voltear a ver a Rayados. Si la gente quiere ver espectáculo en la cancha, tiene que voltear más al sur, más al centro. Y tiene que mirar a la América y tiene que mirar a Pachuca. Que son los equipos que sinceramente juegan mejor. Y el pueblo juega muy bonito. Dan espectáculo. Es muy entretenido el pueblo. Sí, el pueblo también juega muy bien, pero se hacen todo lo posible para no ganar un partido al pueblo. Van ganando al 89 y tienen ansiedad, ¿sabes qué? Sí, les van a jalar cables. Necesito encajar un gol, maldita sea. Ayúdame, siento raro. Y, o sea, podemos llegar a una, no sé si a una conclusión, pero podemos decir, puedo poner esa idea sobre la mesa del hecho, porque ya lo hemos dicho mucho durante los otros, los programas pasados. Y es que Tigres y Rayados parece que están muy cómodos con lo que están haciendo. O sea, simplemente creo que es un nivel muy alto de conformismo para las plantillas que tienen. Es para, como tú lo decías, es para muchísimo más. O sea, yo creo que también por eso el fútbol mexicano no es tan atractivo, porque algunas plantillas que podrían dar un salto futbolístico muy notable, están dispuestos totalmente a no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué hay una zona de confort? ¿Por qué hay una barrera que simplemente los directores técnicos no quieren sobrepasar para poder dar un espectáculo muchísimo mejor del que están andando actualmente? Viste en la tecla, mencionaste directores técnicos y eso es. O sea, Víctor Manuel Bucetich, no es porque no lo intente, simplemente su sistema no se basa en eso. Y en el caso de Miguel Herrera, pues es un técnico más desordenado, por así decirlo, que aprovecha la buena plantilla que tiene Tigres, pero no le saca ese potencial para desarrollar un buen fútbol. Yo te explico por qué, porque clasifican dos al repechaje, ¿sabes? Y en promedio ocupas 21 puntos para entrar. O sea, ya con esas bases, ¿qué puedes exigirle? Sí, pero se supone que si ellos, según ellos son equipos grandes, ¿no calificar en repechaje no es una vergüenza hoy? Mira, en... ¿Con esa plantilla? Piensa, por ejemplo, en otro ejemplo que se me ocurre, los Pumas en 2021, bueno, en 2021 lo digo como si fuera hace mucho, ¿no? Hace un año. Sí, menos, sí. Pero los Pumas, el torneo es donde le mía de la América y pues, donde... Hace un año. Sí, sí. Gracias por esas 24 mil visitas. Pumas en el torneo clasificó 12 de milagro y la gente se sintió orgullosa de ese torneo porque llegaron a semifinales. Clasificando como 12, haciendo una remontada impresionante en la última jornada. Y se pudieron haber metido a la final de no ser por el arbitraje. Es cierto, no lo merecían. ¿Cuál? ¿El que no marcó un penal, una mano del Chispa Velarde? Con lo mostrado en el terreno de juego, Pumas no lo merecía, pero, o sea, el arbitraje los perjudicó. Pero sí, todos sabemos las bondades que da el torneo. Sí, sí. El torneo mexicano ya era mucho con 8, con 12. O sea, o ha empeorado. Es terrible que Puebla, que tiene... ¿Cuántas jornadas tienes sin ganar Puebla y tienes 10 empates, una derrota? No te vayas muy lejos, no te vayas muy lejos. Pumas y Cruz Azul, el que gane, se mete al doceavo. Exacto. No te vayas tan lejos. Son torneos terribles de ambos equipos grandes y están a nada de poder colarse al repechaje. ¿Qué tal si entran en rachados y terminan eliminando a uno de los que andaba mejor? A Pachuca, a América. Puebla no gana desde la fecha 2 y está en puesto 11. Y está en repechaje. Sí, ahí está, tranquilo. De hecho, tiene un triunfo y sube a los primeros 4, yo creo, probablemente. Casi, casi. O los primeros del 5 al 8. O sea, es terrible lo del torneo. Sí, y precisamente estábamos hablando de esa comunidad del torneo. También quería enlazarlo en la cooperativa con la situación de los equipos capitalinos que son Cruz Azul y Pumas. Ambos equipos dando un pésimo torneo. A lo mejor el de Cruz Azul no era tan notable hasta ese 7-0 que recibe la América, pero eso es lo que termina de detonar todo, lo que detona todo. Y se venía defendiendo muy mal, ¿eh? Sí. Sí. Sí, y el elemento más decente, por así decirlo, que tiene en defensa sale el lesionado cada tres juegos, que es Ramiro con Small. Y digo, el más decente, no es como que sea muy bueno, porque ya vimos como Henry Martin lo trató, perdón, en el clásico capitalino. ¿Creen que Cruz Azul y Pumas se vayan a meter a la fase final y puedan llegar en rachados por ahí? Sí. O sea, no te podría decir uno o cuál de los dos, pero estoy convencido que al menos uno, o sea, uno de los dos va a entrar y va a causar problemas en la fase final. Mirando el calendario de Cruz Azul, no creo que sea Cruz Azul. A Cruz Azul le queda León, le queda Pumas, que va a ser... Que es su coco también. El que pierde ahí es su coco y que ahí se van a eliminar, pues. O sea, si empatan, se llamaban. Se llamaban ambos. Y Sierra con Chivas, sí, que bueno, va a ser Pumas. Y Sierra con Chivas, así es. Y Pumas contra quien Sierra. Y en el caso de Pumas, le quedan partidos contra Cruz Azul o no contra Cruz Azul. Puebla. Puebla y Juárez. O sea, en cuanto a posibilidades, es cierto que el de Puebla y Juárez son de visita. O sea, ¿sabes qué? No se va a meter ninguno. No se va a meter ninguno. La neta están jugando... Pumas ha mejorado, es cierto que ha mejorado las últimas semanas. Ha merecido más, yo creo, en sus partidos. Y Cruz Azul no. Cruz Azul, a pesar del triunfo ante Mazatran, un Mazatran que la neta se autodestruyó. Que no quería jugar el partido, parecía. Pero que traen tres semanas, es desgraciado. Y Cruz Azul se aprovechó de eso. Pero no lo veo jugando bien a Cruz Azul. De hecho, el partido se me hacía horroroso. Sí. Espantoso el partido. Pero creo que no nos va a alcanzar ni a Pumas ni a Cruz Azul. A Pumas porque le falta contundencia, no aprovecha sus momentos. Y está todo muy apretado. O sea, está obligado a ganar los tres partidos prácticamente. Yo creo que Pumas va a... O sea, viendo el calendario, yo sí te diría que Pumas. Porque es verdad que le falta contundencia. Porque en el partido contra Toluca tuvo una acción salida para el 2-0. Ganar cómodamente al Toluca. La falla, o sea, son esos detalles, esas jugadas tan concretas. Que dices tú, metes esta y son tres puntos más. O la que tuvo del prete contra Atlas, ese otro ejemplo. O sea, Pumas no creo que esté tan mal como se pinta. Claro que gran parte quedó retratado por ese 5-1 que le metió Santos. Pero Pumas, dentro de lo malo que está, no creo que sea tan desastroso. Y yo sí, si tengo que hacer una apuesta, yo diría que Pumas se va a colar. Es que yo lo de Pumas le veo más broncas individuales. O sea, son errores que Dineno, que se está enchufando, está empezando a notar. Pero igual te sigue fallando unas que dices, hey, aprovecha esas jugadas. No solo ahí, Julio González, que no había tenido un error de ese tamaño en la temporada. Pues le termina costando puntos valiosos a Pumas. Y así, si nos vamos a, anteriormente repasamos otras jornadas, vas a encontrar a alguien que por culpa, no culpa de él, pero desatenciones individuales. O no aprovechar tus momentos en ofensiva que te terminan costando puntos. Y eso le pasa siempre. Sí, el segundo gol lo regala. Sí, sí, sí. No sé, no sé por qué siquiera la dejó botar. Tenía tiempo para atraparla de aire. Y lástima porque dentro del desastre que había sido Pumas, creo que era el que estaba exento de críticas, de errores, era el más o menos regular de Pumas. Que dijo, uno o ninguno. Bueno, todos o ninguno. Sí, sí, sí. Pero al final, oye, y resaltar lo de Dani Alves, que estaba ofreciendo buenos partidos el brasileño. Al parecer lo mandó a reflexionar el hecho de no estar convocado. Sí, no se escuchó seguramente y dijo, no, tengo que comentarme. Sí, exacto. De nada. De nada, Pumas. De nada. Así es. De nada, estudiantes de la Facultad de Filosofía. También, también quizás hemos sido duros porque ¿cuántos jugadores no han pasado un proceso de adaptación al fútbol mexicano? Y Dani Alves, quieras o no, es un veterano de 39 años. Es lo que yo te iba a decir. Le hemos tenido, le hemos tenido más paciencia a Florian Tobán. ¿Qué es ese? ¿Eh? Exacto. Ah, el Chaput de Món. Exacto. El hijo de Madri. O sea, y estamos criticando a un señor de 39 años que no puede correr a las 12 de la tarde en Seúl. A ver, sí. Con la altura. También el peso que con la llegada de Dani Alves es mucho más. Evidentemente, por eso lo mencionábamos y lo resaltábamos. Pues sí, es una figura más. Por el peso que tiene Dani Alves. Y además porque coincidió esa racha negativa de Pumas con su llegada. A ver, pero a quien se le podría exigir más, ¿a Dani Alves o a Florian Tobán? Pues a Tobán. Exactamente. Tobán sin duda. Y Tobán pues aventó un buen partido con Toluca en su regreso. Muy buen partido. Y pues ya. De eso va a vivir yo creo otra vez. La suerte de Tobán es que su compañero es Guiñaki y no Dineno, ¿sabes? Que sabe meter un gol antes de fallar cinco. Y con Tobán hay que esperar que no se lesione otra vez. Y teniendo al carnicero, al huesero ahí preparado. Así que es difícil. Cosas que los americanistas entendemos. Los sufrimos. Y por último. Este tema está de Pumas. Este, creo que no, no era necesario decirlo. No, no, eso te lo apuntas tú. Ok, este, antes de cerrar con el tema de Cruz Azul y de Pumas. Este, ¿qué rescatar de ambos? ¿Tienen alguna virtud alguno de los dos equipos? ¿Algo que rescatar? ¿O qué seguir criticando? Pues Cruz Azul tiene una bonita historia. Ok. Antigua. Sí. Entregable. Sí, pero... Romántica, ¿no? Sí. Los 70, muy buena época. Sí. Debe decir colorida, pero... No sé si colorida, pero... Sí, sí. Tiene una afición vasta también. Sí, 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 sí. Eso sin duda. ¿No tiene estadio? No, no tiene estadio. En teoría de América tampoco. No tiene estadio. Más o menos. Pues el Azteca y Televisa están muy relacionados. Y Televisa es dueño de la América. Digo, ¿no? Digo. Bueno, pero se supone que así por papeles, no. Yo propongo que salgamos de este arbusto. Sí. Yo también lo propongo. Muchas gracias. Y lo acepto. No, pero Cruz Azul, en Cruz Azul la verdad encuentro... De hecho, no encuentro cosas positivas. O sea, sinceramente veo todo muy mal desde directiva a la... El armado del plantel. Es cierto que por no me estudiarías, ah, no tiene tan mal plantel, pero... No, no le veo rumbo ni directivo a Cruz Azul. No, también considera que la mitad del plantel llegó a la fecha 7. O sea, tampoco le lleva mucho, o sea... Pues sí. ¿Y sabes? Hay que esperar demasiado, entonces. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el güey encargado de todo ese desmadre ahorita está en el puesto de Gerardo Torrado. Está en selección. Dios nos libre, güey. John Deluisa, qué pedo contigo. Yo Cruz Azul rescato, insisto, todo el desastre que es. Pues a ver la oportunidad que le da al Potro Gutiérrez. O sea, yo creo que Cruz Azul ya tiene... A estas alturas tendría que ir más de cara al próximo torneo que este. Creo que si Cruz Azul rescata un repechaje en ese torneo es demasiado para lo que venía. Así que, pues, a ver cómo se le da al Potro Gutiérrez de planificar el próximo torneo. Que va a contar ya con plantel completo. Y a ver si él lo planifica. A ver si él... Sí, sí, sí. A ver qué pasa porque en nivel directivo Cruz Azul es un desastre. Sí. Y eso termina perjudicando. Y pues, bueno, vamos, ya hay que cerrar ese tema. No, y en el caso de Puma es positivo y pese a lo que le he dado también Lilini creo que es positivo. Creo que lo mantiene a flote. También puede ser fundamental el hecho de que puedan llegar a rachados. O sea, de racharlos otra vez. Ya lo ha hecho dos veces. Entonces, se nota que Lilini por ahí algo, ¿sabe? Pues, o sea, le sale. Pero sigue siendo, sigue siendo muy poquito. O sea, para Puma sigue siendo muy poquito. Para la exegi... Pues se supone que es un equipo grande, ¿no? No deberían estar acostumbrados a estar viendo esto. Eso de estar los equipos como Necaxa, como Atlético de San Luis, Mazatlán. Equipos que se busquen en rachar y entrar así, pero Pumas que esté torneo tras torneo peleando esas posiciones. Sí, es lamentable. O sea, siempre voltear a ver la tabla y que esté Pumas junto con Querétaro, Mazatlán, Necaxa. A veces el Pachuca. Y también otra cosa. Siento yo que a Lilini no se le ha terminado de exigir lo que debería. Porque si quitamos aquel torneo donde llegaron al final, han terminado, estabas viendo. El torneo pasado terminaron en el lugar 11, en el antepasado fueron 12, y en este se ubican hasta en el lugar 15. O sea, lo de Pumas no es un bache, no es un momento como el de Cruz Azul. Lo de Pumas es triste, pero la realidad de Pumas es estar esta. Aquí, en estos últimos 2-3 años, Pumas pelea por eso. Y eso es lo triste para Lilini, que no se le exige nada, a mi parecer. Siento que se le ha arrapado un poquito de más a Lilini. O sea, se han excusado un poco en que no hay plantel, que se le van todos. A mí me parece que no tienen tan malos planteles como se venden. No, para los lugares, ¿no? A lo mejor entiendo que tengas un muy mal plantel para un octavo lugar. Sobre todo por la accesibilidad que te da la Liga MX Plus. O sea, es muy fácil, o sea, como decíamos ahorita, si ganas dos partidos seguidos, el que sea los dos se mete a décimo. Entonces, no es tan difícil, la verdad, de hacer buenos torneos en la Liga MX. No es tan difícil ponerte en el octavo lugar. Y no se le exige eso a... Ponle todo a Lilini, a Pumas. Pero igual eso Pumas no sería un buen torneo. O sea, octavo lugar, dices, ah, ya. Es que... Me voy feliz, no. Es como las chivas, se supone que eres un grande. O sea, no te puedes conformar con ocho, con el octavo lugar. Se supone que debes estar en el primero, el cuatro mínimo. Fija tú, ocho o cuatro, no te puedes conformar con cuartos de final. No te puedes conformar con semifinales. No te puedes conformar con subcampeonatos. En teoría sí funcionan los equipos grandes, ¿no? Pero no. Bueno, ya estamos fijando mucha... Después de toda la basura que le tiramos a los capitalinos. Exacto. Sí, según yo llegué con el plan de tirar los regios. También merecidas. A las dos, sí. Aquí se le tiran a todos por varias. Sí. Déjate con los... Es más, voy con Daniel Alves, güey. Déjate con los resultados de la semana. Voy con los resultados de la jornada de catorce. Ya mencionamos a Monterrey, que fue a ganar a la frontera 1-0 Juárez. Querétaro y Santos Laguna. Querétaro, pobrecito Querétaro. ¿O es que se reúsa a ganar? Sí. O sea, le empataron con gol de Acevedo en el último minuto. Les metió gol de un portero. No te escondas, aficionado de Azul. Les metió gol de los 8 a 2.0. Posiblemente llegue a la América. Otros resultados. Ya lo mencionábamos. Atlas. Perdió en el Jalisco contra Atlético. No sé qué hablas tú, güey. 3 por 1. No sé qué hablas tú, güey. Empezaron ganando los rojinegros, pero evidentemente les dieron la vuelta. Sí, señor. Como mensaje a la gente de Atlas que vea esto. Desgraciadamente vamos a tener que aguantar a Christopher Trejo un año más. Metió gol. Ese primer jugador... O sea, no recuerdo un jugador en toda mi vida. Que la afición esté triste porque meta gol ese jugador. Bueno, Trejo es ese caso. Mete un gol cada torno y medio y gracias a ese gol se queda otro torno y medio. Y vuelve a meter un gol y otro torno y medio y maldita sea ya Trejo... Ya con eso asegurando contrato. Maldita sea. Y el resultado que cerró la jornada 14 del fútbol mexicano fue Pachuca goleando 6 por 1 a los cholos de Tijuana. Sí, señor. Que ya lo mencionaba yo. Yo pongo América, Pachuca como favoritos al título. A lo mejor, gracias por el desarrollo del personaje, güey. Desde el 3-0, Pachuca levantó riendas. Porque, o sea, no solamente era ese 3-0 contra el América. Empató contra Chivas y Chivas le pudo haber ganado fácilmente. Empató contra Pumas. Partido lamentable de los dos. Y pues llegó al 3-0 contra el América y ya se fue levantando. Eriks Sánchez, ¿qué más pruebas necesita Eriks Sánchez, güey? ¿Qué más pruebas necesita Eriks Sánchez? Héctor Herrera se está riendo de ti desde un bar en Estados Unidos. No, ¿qué más pruebas, güey, necesita Eriks Sánchez, güey? Insisto. Por favor, Tata, te lo pido de todo corazón. Sé que nos ves, güey. Sé que nos ves. Te lo pido de todo corazón. A ti también te atendimos. Sí, también. Un partido te pido. Con el medio campo, con Edson, Eriks Sánchez y Luis Chávez. Después de eso, cierro el canal. Bueno, ya llegamos a los mil suscriptores. Me vale nada lo que pasa. Tan siquiera en un partido contra Escocia, Estonia, no sé. Un partido con Edson, Álvarez, Eriks Sánchez y Luis Chávez. Y ya no hay partido, güey. Pido más. Ya no hay partido. No pido más. Y el Tata se va después del mundial, te lo firmo. Bueno, al que sigue. Al técnico que sigue, que sea. No vayas a Monterrey. Fíjate que el Tata es muy difícil que lo haga. Pero me conformo con eso. En que el director técnico que venga los va a tomar en cuenta como parte fundamental del mediocampo de México. Y para cerrar con lo de Pachuca. Sí, te vas a hablar de Pachuca. Yo quiero hablar de Pachuca. Dale. Ah, perdón. Sí, sincero. Lo quiero esperando. Pachuca, el candidato número dos al título, sí. Y porque, a diferencia del torneo pasado, que ya fue impresionante lo de Pachuca. No ganaron porque Dios estuvo de nuestro al lado en aquella ocasión. Bueno, sí. Algo que le faltaba a Pachuca el torneo pasado, pero yo, era fondo en el banquillo. Porque si le quitabas a Viles Hurtado, Romario Ibarra, pues te quedaba Brian González. Brian González, Dios mío. Ajá. Este torneo, pues, llegó a la Chofis. Que para mucha broma, es verdad que el video de presentación de la Chofis, si no lo han visto, pues, no lo vean. Van a caer en depresión, la verdad. Llegaron a la Chofis, que lo han hecho bien. Puedes caer, pero no tan bajo como Atlas en la tabla. Efectivamente. Luego, Marino Inestrosa, que parece, sí, de mi viejo. Marino Inestrosa. Paulino de la Fuente. Luego, Pachuca, que no sé. Almada tiene una maña con sacar buenos laterales izquierdos. Mauricio, ¿cómo se llama? Mauricio André. Y Saiz. El tejano, es de Texas, ¿verdad? Sí, pues, si no, no sería el tejano. Maldita sea. Y, pues, eso, yo espero una final para Chocamérica, la verdad. No. Sí. Yo no. Yo sí. Y que cierren en Hidalgo. Yo sí, una reacción, güey. Nah, estaría bastante bien. Sí. Estaría muy bien. Y eso por la reacción, por sacarnos de ese lastre ganándoles un título. Te quieres sacar ese espinito, ¿verdad? Sí. Esa sería mi segunda reacción consecutiva, perdiéndolo en la final. Está bien, nos dejó mi cinto en la pasada. Este es aficionado de corazón de sangre. Este fue destinado a perder. Nah, más milagro que esa final que le ganaron a Rayados, ¿verdad? No puede vivir. Sí, señor. El muerto Guzmán. Digo, el pocho Guzmán. Maldita sea. Y, pues, bueno, ya que repasamos los resultados de la semana, el señor aquí encargado de hacer un once ideal de la semana. Antes de dar el de nosotros, los invitamos que dejen su comentario antes de nosotros y que digan cuál fue su once ideal. Y ya después, nos mientan la madre si quieren, si creen que... A él, él lo armó. Él, él, él. A mí, él. Desde el portero se van a dar cuenta que él lo armó. Sí, sí. Tuve que ver un partido de Juárez para poder armar esta cosa. O sea, me están torturando gacho. En la portería tenemos a Óscar Jiménez. Es verdad que lo hicieron mucho Acevedo y Julio González, ¿no? Porque metieron gol, pero uno recibió tres goles y el otro dos. O sea... Julio González no podía estar porque... No, no, no. Acevedo estuvo tentado a poner... Pero Acevedo, la neta, para mí era Acevedo. Estuve muy tentado en meter a Acevedo, pero Óscar Jiménez tiene una atajada en los últimos minutos a mano cambiada. Igual le metió un poquito más de... Sí, en el pan de la pota. Pero tuvo un par de intervenciones importantes. Estuvo de casa. Así que Óscar Jiménez se queda con esto. También es... ¿Cuándo, cuándo? ¿Vente a seguir un gol de portero? Mención honorífica para... ¿Cómo se llama el de Chido de Guacho Jiménez? Chido de Sumare también. Lateral derecho para Kevin Álvarez. A huevo. Ahí sí no te quedas, ¿no? Ahí no te quedas. Porque decidió un partidazo. Estuvimos tentando meter a alguien que es la Jun. No. En la central es Néstor Araujo y Héctor Moreno. Maldita sea Moreno será titular en Catano. Maldita sea. Y en la lateral izquierda es para maldita sea Jesús Gallardo. Que metió el gol de todos los tiempos. Sí, metió muy buen gol. Sí, sí. Gallardo. Es también el primer poste, güey. Yo tengo un problema. Se acabó un poco... Se acabó un poco Canavera, pero... Canavera. ¿Hizo fantasía? Hizo... ¿Y luego se la pongo el gol? Sí, también. Ah, ¿estamos hablando de eso? ¿De qué? Sí, la regó en el gol. Sí, la regó en el gol. ¿Cuál gol? Pues esa es la defensa. Maldita sea Gallardo será titular. Jálese esa, maldita. El medio campo va para Eric Sánchez. No puede faltar el chiquito. El chiquito de nuestro Leo. Y el amado por este... El amigo de Aldair, Dani Alves. Tengo una queja ahí. ¿Qué? ¿Una? Fidalgo. Cambió el partido. Gracias a Fidalgo en América. Estuve tentado, pero me... No lo quise meter. Gracias a Dani Alves, empataron. ¿Sí? Empataron. Sí. Te escuché. O sea, ya, ya. Lo sigo que gracias a Dani Alves empataron. Sí, me quedó claro. Pero un empate. O sea, ¿sabes cuánto te da un empate y cuánto te da un triunfo? Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno. Eso es de que tus capacidades... ¿Quieres arruinarse? Ok, muchas gracias. Por las bandas da Yandarín Menezes, de Toluca, doblete. No le sirvió un poco por el empate. Está bastante bien. Sí, siete goles. Siete goles, tres asistencias, si no me equivoco. Un poquito a la sombra de López Fernández, a mi parecer, un poco injusto. Porque Leo ha sido un poco irregular. Tú no, el Leo bueno. Ah. Ha sido un poco irregular en el torneo. El que está pendejo. Sí. El urugacho. Sí, el de la zurda mágica. Y por la otra banda, Alexis Vega, que marcó un muy buen gol. Fue clave para la victoria de Chivas. Y a la doble punta, Nico Ibañez. Sí, señor. O sea, aquí va la mitad de Pachuca. Nico Ibañez, que llegó a diez goles en el torneo. Y, bueno, Abel Hernández. Ese hombre que no marcaba gol desde el partido contra Pumas hace casi un mes. Pero el día de ayer, domingo, se le ocurrió marcar un doblete contra Atlas. Pero no te hablo. Otra cosa. Alexis Vega, de nuevamente, viendo el podcast de Titanes, haciéndome caso. Y siendo determinante para Chivas, justo como se lo pedí. Así que, bien, Alexis, bien. Suscríbete. Pues es el once. Suscríbete. Es el once. Es solo dinero, güey. Únete. O sea, tú, suscríbete y únete. A la campanita. Le damos nuestra opinión. Pero si no, no es dinero. Pues es el once. ¿Alguna queca o lo que sea en los comentarios? Chacabénselo, por favor, por lo de Fidalgo. Y por lo de Cepedo, no mames. Me quedé haciendo meter un porteo que recibe tres jóvenes. ¿Qué hay, güey? Te lo paso si se hubieran sido su respuesta. Sí, se hubieran sido su mejor, güey. Es verdad que en el primer tiempo tiene un ataque impresionante. Que un minuto después es el gol de Santos. Pero... Y que después metió el gol del empate para no salir perdiendo. Pero no es mérito suficiente. Está bien. Aquí, aquí somos... Sí, no coincido. Yo soy señor de exigir. No coincidí con doce. O sea, te la doy derecha porque... ¿De exigir? ¿Seguro? Te la doy derecha porque nueve de once no está mal. Bueno. Para los otros, ¿ustedes dan los partidos de Juárez? ¿Para qué fueran anuales? No, pues es que en teoría debemos de ver todos los partidos, ¿no? Sí, seguro. Claro, también lo que permita la bendita liga americana. Exacto, sí, lo que permita Vix e Easy. Lo ponen a la misma hora. Porque yo dije... He tenido un muy bonito fin de semana. He estado muy feliz. Tengo que balancear este pedo. Voy a ver el partido del Atlas. Y pues no lo pude ver porque estaba por Easy. Entonces... Yo también tuve que piratear. Yo también y me arrepiento. Diga, no la piratería. No tuve que ver eso. A mí te hace... Decían, vives sin drogas y ya ves. Y ya ves, aquí estamos en la piratería. Ya sea. Bueno, es que ver un partido en línea no es equivalente a meterte una once de cocaína. O sea, creo que te atrasamos la once. Pero eso lo bloquece. Sí. Sí, sí. Se fue la mierda de la manifestación. Sí. Pues bueno... Creo que no estabas hablando del técnico de Atlas. No. Pues bueno, ya antes de que nos alarguemos muchísimo más, porque ya va por una hora el programa, este, vamos con la actividad de mexicanos en Europa, algunas noticias del fútbol europeo, del fútbol europeo, y estamos de vuelta en charla con Titanes 46. Vamos con la actividad de los mexicanos por Europa. Irving Lozano jugó 33 minutos entrando desde el banquillo en la victoria agónica del Napoli sobre el Especil. Johan Vásquez volvió a quedarse en la banca con el Cremonese, que empató a uno con la Atalanta. Andrés Guardado ingresó de cambio al 84 y fue amonestado en el cotejo donde Betis venció al Villarreal 1 por 0. Ambos jóvenes del Real Oviedo tuvieron acción contra el Burgos. Daniel Aceves fue titular y jugó 64 minutos. Y Marcelo Flores fue suplente y entró de cambio al 72, empataron a cero. Por su parte, Jordan Carrillo disputó 13 minutos en la derrota por 0-2 del Sporting de Gijón ante el Racing de Santander. En Bélgica, Gerardo Arteaga se mantuvo como titular y sumó los 90 minutos en el triunfo del Keng por 1-2 frente al Sangui Lois. En el mismo país, Theun Wilke tuvo 6 minutos con el Circle Bruges, equipo que perdió 0-2 contra el Royal Antwerp. Orbelín Pineda siguió en buen momento y consiguió su tercer gol en cuatro jornadas de liga con el AECA Atenas. A pesar de ello, su equipo cayó 1-2 con el Panathinaikos. El mexicano disputó a los 90 minutos. En el Ajax, Edson Álvarez arrancó el partido y fue sustituido al 60, no sin antes combinarse con Jorge Sánchez, quien ingresó para el segundo tiempo para dar su primera asistencia en el Aere División. Vuelan las águilas neerlandesas. Otro que está en plan grande es Santiago Jiménez, entró por Danilo al 63 y marcó otro gol para llegar a 4 con el Feyeno. Cerrando con los Países Bajos, Eric Gutiérrez estuvo en el once inicial del PSV y tuvo 71 minutos. Su equipo ganó 1-0 sobre el Aoral Balbic. En la Liga Noz, Diego Lainez se quedó en el banquillo para ver el triunfo del Braga por 2-3 contra el Río Ave. Y en lo más desacado del fútbol europeo, el Real Madrid vino de atrás y goleó 4-1 en Mallorca en el Bernabéu con golazos de Valverde, Rodrigo y Vinicius. El Atlético de Madrid consiguió los 3 puntos en el Metropolitano al derrotar 4-1 al Celta de Vigo. El partido donde el Cádiz recibió al Barcelona tuvo que ser suspendido por unos minutos debido a un incidente con un aficionado que estaba sufriendo problemas cardíacos. Afortunadamente se atendió a tiempo y se evitaron mayores tragedias. El partido se pudo reanudar y el Barcelona ganó 4-0. En la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt cayó 0-1 contra el Wolfsburg. El Bayern Leverkusen empató 2 en su visita al Gerta a Berlín. Leipzig venció de forma contundente al Borussia Dortmund 3-0. Y Bayern Múnich sorpresivamente volvió a empatar, esta vez recibiendo al Stuttgart con un marcador de 2-2. En el calcio italiano, el Inter ganó al Torino 1-0. Napoli se llevó la victoria contra la Spezia de 1-0. El campeón Milan salió con los 3 puntos de Génova al vencer 1-2 a la Sampdoria. La Lazio derrotó 2-0 a Lelas Verón en Roma. Y la Vecchia Señora tuvo un partido loquísimo ante el Salernitana donde empató 2-2. Hubo 3 expulsados y gol de último minuto anulado por fuera de juego. En la Ligue 1, el Olympique de Marsella ganó 2-1 al Lille. El Mónaco venció 2-1 al Lyon. El PSG se alzó con la victoria ante el press con solitario gol de Neymar a pase de Messi. Mientras que en el país británico se suspendió la actividad deportiva a causa del fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre. Figuras como Cristiano Ronaldo expresaron sus condolencias a través de redes sociales. En un comunicado de la propia competición se dio a conocer que el fútbol inglés se reanudará este fin de semana con 7 de los 10 partidos de la jornada 8. Habrá 3 pospuestos por eventos relacionados al funeral de la reina. Ya estamos de vuelta en charla con Titanes. Espontáneo. Espontáneo. ¿Qué les pareció la actividad de Mexicanos en Europa? Algún detallito ya porque no estamos alargando mucho. Volvió a marcar gol Santiago Jiménez, la polémica con su capitán el jueves. Este Rol Jiménez no jugó por la identidad Del Oropa League, el Chucky Lozano entró Y participó en la jugada del gol ¿Y asistencia? No, de hecho la asistencia se la dieron al otro güey ¿La alcanzó a Rosal? Sí La meta de las asistencias Es una cosa de locos A un tipo en media cancha se quita 12 en la clava al ángulo ¿El que le dio asistencia a Maradona? ¿El que le dio asistencia a Maradona? Exacto, la asistencia de Edson el otro También a Antonio Y pues, el que sí puso una buena resistencia Fue Jorge Sánchez en el partido del Ajax Pase filtrado de Edson Mi pollo, mi pollo Soy todo un visor ¡Ey! ¡Gracias a Maradona! ¡No me lleven a ninguno! Orbenin Pineda que metió un tercer gol En cuatro jornadas de la Liga Lástima que le remontaron Sí, sí Ayer era muy bueno para Qatar a Orbenin A ver si no se acuerdan, incluso en el once Porque ha demostrado ser del agrado del Tata A ver si no sé cuál hay por enlace titular Le gustaría Es que ahorita ante la baja del... De Tecate está abierto ¿Quiénes son los potenciales del ataque? No del tridente, del ataque ¡Vega, Lozano! Alexis Vega, Lozano, Jiménez Yo sigo confiando en Jiménez ¿Cuál de los dos? Raúl Raúl Dije Jiménez Ah, muy bien Por favor Sí, está bien No, si no hubiera dicho... El pepote Chaquito Chaquito Este... Eric Gutiérrez creo que jugó... 60 minutos, creo Lo salió de cambio Lo amonestaron, si no me equivoco Sí Diego Lainez que no tuvo actividad ¿Qué milagro? Después de ver actividad en Europa ¡Ah! Esa águila salió al nido Pero salió al minuto 45 Esa águila salió al nido y ya no vuelve Ay, una lástima por... Diego Lainez supongo que le tomará tiempo Por lo bien que está el equipo Ganaste un puesto en el titular Yo creo que ha manejado muy mal su carrera en Europa Me gustaría que estuviera teniendo más minutos Tomando en cuenta la baja del pecatito Este... ¿Qué más? ¿Quién se le está yendo? ¿Para qué? ¿Sigue banqueado? Siento que... Yo sí Que es un tema... O sea, de bajón de nivel de Johan La neta ¿Quién sabe por qué? Bueno, aunque el cremonesse no es como que ¡Ah! Pero... Pero sacaron un empate a la Atalanta Pues, o sea... Y se había hecho un buen nombre en Italia Como para jugar Sí O sea, en el Genoa Pues el Genoa fue un desastre Pero él hizo un papel decente Realmente Creo que está pasando Por un mal momento Es verdad Nada más que he tenido la oportunidad De ver un solo juego de... De Johan Y lo hizo muy mal Tampoco es que haya jugado tantos O sea... Creo que jugó uno más Que yo me perdí Y... Nada más Así que... Creo que sí está en un bajo de nivel Johan ¿Quién es el Orteaga? ¿Vuelve a jugar todo el partido con el Genk? ¿Ya es costumbre? Sí Por favor ¿Ustedes están de acuerdo En que se le pegue a Arteaga Por estar teniendo regularidad En Bélgica? ¿En qué consiguieron más? ¿Rallado de Monterrey O el Genk en Bélgica? A ver Se le están cromando a Rulín Por meter goles en Crescia No, a ver Pero... Hombre R está pasando por antros En Houston No puedes comparar ¿Sabes? Que son jugadores diferentes ¿No? De hecho Pero Nah, te haga en Bélgica O sea, los equipos en Bélgica Juegan Champions Europa League Digo, el Genk No Pero O sea, compite contra esos equipos Que de pérdida dan ese salto Hacia competencias europeas Y luego es una liga formadora O sea, en Bélgica No vas a No vas a hacerte Estar ahí en Bélgica O por lo menos No creo que Arteaga Haya ido a Bélgica Eso Es una liga formadora Para dar el salto Sí, además Y creo que algo importante Para poder dar ese salto Es que Se consolide en Bélgica Y creo que lo está Que lo está haciendo bien A ver Además también Sí Muy buen partido Gallar de todo Fue contra Juárez Sí O sea, dimensiones Hay que ser quisquidosos Con las dimensiones La verdad Dices que encarar al Gini Gómez No es igual que jugar en Bélgica No No, es más difícil Encarar al Gini Gómez Sí Yo sigo considerando Por encima Arteaga Sí, de lejos Sí, pero el Tata no Y sobre todo O sea, no tanto por donde juegue Sino lo que muestras Las cualidades O sea, Gallardo Lo sigo mostrando O sea, muy torpe Hasta torpe En ciertos sentidos Con el manejo del bal O sea, los centros Tengo rato sin ver Un buen centro de Gallardo Yo tengo rato sin ver Un partido de centro Y lo has visto O sea, y Arteaga Por lo regular A veces Da que cinco asistencias Cada Cada temporada Por temporada O algo así Y Gallardo tiene rato O sea, la neta Los ejemplos No es por levantar a Gallardo Sí Sí Pero O sea, creo que no hay comparación La verdad Entre uno y el otro Pues no vale que Ojalá Ojalá te haga Que se salve De cualquier relación Porque no quiero ver a Gallardo Maldita sea Oye, y en la actividad Que no fue de los mexicanos Ya sé que nos alargamos mucho Pero lo quería mencionar El partido de Real Madrid No, no podían hacer goles normales, ¿no? No, no podían hacer goles normales Tenían que ser unos goles No se pudieron esperar A que dejara de ser Rari familiar Para Parecía que se querían Superar O sea, el gol que hace Valverde Que es una conducción No sé quién haya dado el pase Y se llevó la asistencia Carvajal Se está saboteando ¿Qué pasó? Se tiró los bledas Solo Luego De Vinicius No No parece tan espectacular Pero para mí La recepción es espectacular Y la define como antes, ¿no? Definía a Vinicius O sea, yo creo que vio a Henry Martín Contra Atlético de San Luis Y quiso definirlo igual Y Rodrigo El slalom que se hizo en el área Como si la tuviera marrón Y lo la pelota al piezas Rodrigo Golazo al Madrid Y Rudinger Con una definición Está loco Y el Madrid Que estaremos Si yo siento Quiere con las reacciones De la Champions De esto Si es que nos los permite ¡Lemus! ¡Por favor! ¡Déjame faltar! Este Bueno, ya estamos llegando Al final del podcast Chavos ¿Algo que decir? Yo creo que este programa Tiene mucho que decir Yo tengo algo que decir Y es una vez más Darles las gracias Por llegar a los mil suscriptores Hacernos llegar a esa meta Ahora tenemos nuevas metas Justamente viene el aniversario de Titanes ¿El 14? El 14 el próximo miércoles O sea, la neta No podía ser mejor Cumplir el año Así llegando Esta meta Que la neta Tanto deseábamos Que nos estancamos Que tardamos Pero aquí seguimos Y seguiremos ¡Seguiremos! Esto no acaba ¡Hombres fuertes! Muchas gracias Los amo Yo también ¿Todo lo que decir? Pues agradecerles por invitarme A formar parte de esto No te invitamos ¿Tú dijiste ahí puedo ir? Muy bueno, sí Por eso por permitirme estar aquí No es cierto Si lo invitamos De hecho estaba en el cine Me interrumpiste la película Tampoco era tan buena ¡Ay no! Perdón, güey No, perdón Hay que comprarle el DVD de la película Toma, mamá Saga el cine Sí No, por favor Estaba viendo una obra maestra De Nick Johnston ¡Joder! No, era de Mauricio Tampoco era mucho ¡No! De hecho me salvaron De esta película Sí, traducida En su idioma Original Es eslovaco Pues en francés Pues muchas gracias Por invitarme Ya estamos Casi ¿No? Que yo iba a seguir ¿Hace cuántos meses? ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro meses que me invitaron Mayo Sí Nada, no sé No quiero contar Sí, me invito a las reacciones Y no piensas dinero En la reacción de Atlas En mucho tiempo Pues ya no va a jugar No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es cierto Pues gracias Y aquí tienes A su becario Para seguir Adelante Ah, güey Nos acabamos de pagar La reacción Por favor Sí, bueno Pero Y pues sí Yo también tengo Lo mismo que decirles Muchísimas gracias La neta Se veía muy lejano Hace qué Cinco meses Se veía Algo Algo muy lejano La verdad También Nosotros nos hemos pasado A balance Y hemos estado inactivos Muchas veces Pero de todas maneras Todo esto es gracias A las personas Que deciden quedarse aquí Que les gusta el contenido Que miran un video Y se quedan viendo A los demás A esas personas Que comentan Que les gustó Sí, que se suscriben Que activan la campanita Esas personas Las amo Ojalá se encuentren 20 mil pesos Saliendo de su pinche casa Para que se puedan suscribir Y todo Y pues bueno Este Mucho que agradecerles La verdad Este Y pues Salvo que tengan Algo más que regar Hoy final del programa Le dije a güey No, güey O sea, sí estoy feliz Pero no tanto Sí, gracias a tú Entonces Aquí es la Fantastuera Y pues bueno A nombre de Huberto De Aldeir Yo soy Leonardo Y nos vemos En el próximo programa De Titanes Adiós